I'm a Latin Angel Volamos con nuestras alas a la maravillosa Riviera Maya, Tulum. Visitamos una de las siete maravillas del mundo. Vivimos una experiencia ecológica en el Hotel Azulique. También les presentamos el Hotel Posada Yunkin con un estilo diferente. Nuestras Latin Angels purificaron sus cuerpos con un baño tradicional Maya, el Temazcal. Y también recibieron unos masajes. Degustamos una pasta casera hecha a mano en el restaurante Margarita a la orilla del mar. Viajamos a Playa del Carmen al cumpleaños del presidente del Latin Angel. Y como no pueden faltar nuestras Latin Angels del día de hoy.